Muy buenas a todos, hoy estamos aquí a obtener un juego de Xbox 360, el Geo World 2 El retorno El retorno El retorno, es normal, es como estamos hablando aquí para que no nos muramos mucho Y así es como empieza Todo comenzó como siempre con el deseo de poder La necesidad de conquistar, el ansia de consumir El derramamiento de sangre y la guerra La humanidad le echó una batalla interminable contra sí misma Hasta que se vio obligada a unirse contra el poder más grande que jamás había conocido Pero, incluso unida, la humanidad solo dejó destrucción a su paso A pesar de sus esfuerzos por sobrevivir Los humanos de Sera continuaron dirigiéndose ciegamente hacia su inexorabilidad Sin saber que sus torpes intentos de venganza Solo les estaban acercando más a su extinción Pensaba que los habían aniquilado con sus armas de destrucción de base Pensaba que los habían aniquilado con sus armas de destrucción de base Pero sobrevivir consiste en resistir Y nosotros, sin ninguna duda, hemos sobrevivido Ahora, Patinto se ha convertido en el último bastión de la humanidad Una última y desesperada defensa A cada fracaso En cierto punto Me da miedo Pero la humanidad, como siempre, es quien se ha buscado esta vida No 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 Mierda, eso está aquí ya. Efectivamente. Cada día están más cansados. Al menos recibimos refuerzos. Sí, pero ¿cuánto tiene posibilidad de enviar? Bien, me voy a la oscura. Tengo que verificar ese informe. Gracias, señor. Llevo bien. Buena suerte, vale. Sargento Fénix. ¿Es usted el Sargento Fénix? ¿Del Pelotón Delta? Soy su nuevo replota. Y por lo que veo, está más verde que una lechuga. ¿Listo para entrenar al novato? Sí, qué suerte la mía. No te pases con el chico, ¿vale? ¡Soldado Ben Carmine, señor! ¡A sus órdenes, señor! Olvídate de tanto, señor de mía. Aquí no somos tan educados. Venga, vamos. Ah, sí. Bienvenido Delta. Qué grande el Carmine. Habla en todo el juego. Y nunca el mismo. ¡Sargento! Sí, señor. Sargento Fénix. Debe estar bien buscar junto a un héroe de las obras que tengo. Para mí solo es Marcos, tío. Por cierto, ¿ve llamo? He encantado de conocerle, señor... Tony. ¿Usted también ha entrado en la nación? Mira, novato. Ahora no es momento para histonias. Concéntrate en el entrenamiento. Espero que te guste el gol. Eh... ¿Disculpe? Por vosotros. Oh... Esto está lleno de agujeros. Ya lo pillo. Lo primero es lo primero, novato. Concéntrate en tu misión. Te recomiendo que eches un vistazo a tu comunicador antes de que vuelen las vanas. El mío dice que te enseñe la regla de oro. Ah, ya la conozco. No le hagas a los demás lo que... Aquí no, chico. La regla de oro de los Gear es ponte a cubierto o muere. ¿Sabes ponerte a cubierto, novato? A ver, enséñamelo. Mantén la cabeza baja, los ojos abiertos, y observa a tu alrededor. Ah, ya está. Ten siempre la cabeza baja como si estuvieras en un tiroteo y todo te irá bien. Bien, atención, retirémonos. Oye, ¿dijiste que te aplicabas, Carmine? ¿Tenías un hermano los Gear? Sí, los cuatro somos de los Gear. Bueno, ahora pues. ¿Conoce a alguno? Serví con él. Un buen sol. Siento. Pronto se va a reunir con él. No te preocupes. Eh, sí. Spoiler, spoiler. Marcus, fíjate en este disparo. Muy bueno. Apuesto a que yo lo hago mejor. Es mejor si apuntas, Marcus. No mejoras tus posibilidades de ganar. A esa les das con el rifle con los ojos cerrados. Venga tío, usa la pistola. Guau. 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 No aciertas ni unos. Recorre carga. Podría haber botellas asesinas ahí delante. Botellas asesinas, eh. Es que estoy acostumbrado a la sensibilidad del ordenador. Guau. Tienes que ir muy despacito. Porque si no... Olé. Porque no se te va mucho el Josti. Me pago una... Oh, Locus. ¿Cómo era eso? Probablemente un perro. No, no. Era mucho más grande. Era como una especie de mezcla entre mono y perro. Un infame. Dispara. Eh, es eso. Es el mono perro que vi. Mono perro. No. Creo que no. Parece que se ha escapado. ¿Lo había visto antes? Sí, pero normalmente van en manadas. Muy bien. Mantente atento y ponte a cubierto. Probablemente los demás están por aquí cerca. Eh. No, vale. Aquí no me deja. Pone que voy aquí. Y subí por arriba. Prefiero que lo haga. Ah, bueno. Era por aquí. Estaba andando alrededor. No es nada fácil con todo el equipo puesto. Nada por aquí. Quizá estoy en el caído. Vayamos a ver. Vamos para acá. Vamos a ver las puertas. Oh, granadas. Hazte con unas cuantas de esas granadas. Me da que vamos a necesitarlas. Joder. Alguien tendría que buscar una munición por aquí. ¡Infame! ¿Cómo llamaste a esa cosa? ¿Un mono perro? Tengo un hueso especial para él. Vale. Vale. Un hueso. No me voy a poner hueso. Qué grandote. Qué grandote. No ocurra. No se ha muerto. Cerno avión. Supongo que tendré. Que hacerlo varias veces. O algo. ¡Espere! ¡Hay otro! ¡Cuidado! ¡Olé! ¿Qué puntería tiene? El Carmine. La puta que me ha dado. Me voy a quitar fuerte ya. ¡Disparad vuestros lances! ¡Delta! No estoy leyendo el tutorial. Mira que preciosidad. No hay nada. Solo ratas. Vamos al hospital. No puedo matar una rata. Había visto una rata. No puedo matar a la rata. No hay nada. Vale. Los Carmine son todos iguales. Tienen todo el mismo traje ¿sabes? Y le han puesto casco. Hasta que no se vea. Como siempre muere. Verde como una lechuga. Creo que se acabaron las vacaciones, chico. El logro. Regresa al convoy. Quédate allí hasta que te llame por el comunicador. Pero... Es una orden, soldado. Tom, venga. Vamos ya, coño. No hay nada. María, ¿sigues aquí? Sí, Marcus. Dile a Don que puede que tenga información sobre tu mujer, pero no... ¿Qué has descubierto, María? Información sobre una desconocida, pero no parece que... Luego te lo cuento, Don. Tengo que volver a control. Muy bien, Aria. Buena suerte. ¡Joder! Voy a matar a esas putas larvas. ¡En marcha! Oh, tenemos luz verde. Me alegro de verte, Tal. ¿Qué estás mirando? Un ataque locu. Sigue. Me alegro de verte, Tal. Los locos tienen pelotas para atreverse a venir así. Lo dudo mucho. Lo que pasa es que no saben que les han enviado a una visión suicida. Quizá estén desesperados. ¿Qué quieres decir? No. 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 Ya nos hemos quedado sin electricidad. Estoy en ello, os mantendré informados. Control, cierro. No disparéis hasta que estén justo debajo de nosotros. Queremos que haya el mayor número posible en el patio. Muchos de estos movimientos son tanques de gasolina. Fuerte de buscarlo. A ver, quedo de frente. Vamos. Vamos. Esperar un poquito. Un poquito. Venga. Boom. Control, ¿dónde está el interruptor? Ya casi está la Delta. Ya. Ahora las puertas se deberían abrir. Gracias Control, Delta cierro. Vamos contra los locos. ¿Quieres hablar de mí? ¿Dónde están los bichitos? ¿Dónde están los bichitos? Punto de control. Demomanprote. Adiós. ¡Seguí disparando! ¡Seguí disparando! Después es lo que me gusta bastante, es que lo tienes que cubrir y no va en plan como Call of Duty o así, que va a lo loco saltando por ahí y otras cosas. Molo, es bastante guay. Y si te das cuenta cuando recargo hay como tres barritas. Una vez el ataque es muy chico, una vez el ataque es un poquito más grande y después ya está la barra que no es barra. Sí. ¿Qué arma cambió? A ver, perfecto. Que lancer no quiero perderlo. Bueno, verdad chiquita. O sea, cuando la haces bien... Lo que hace es que tus disparos son más fuertes. Porque parpadea la munición. ¡Muy bien, vayan a fuego! 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 Y este juego es lo que tiene cuando... ¡Oh! ¿Lo puedo desagotar? ¡Muy bien, vayan a fuego! Este juego tiene el respiro y me curo, porque el aire es vida. Como todos los juegos han sido ahora. Sí, me gusta regular. Me gustaba más en plan los botiquines y tu barrito. El aire es antústico. Aguento, este es bueno. Así, buena situación. Hay que saber por qué mis colegas no están justamente enfrente de un enemigo. Lo que hago es pegarle a ellos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Carmine! ¡Vamos! 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 Ahí está. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pues seguimos! Es nuestra... Ola de muerte y de destrucción. Y las puertas se les abren solas. ¡Tenemos poderes mentales! Como los telekinéticos Ahí escucho Cosas Vamos a ver Coño Le voy a disparar A los colegas otra vez Vale Pues balas que no las quiero Aquí hace que sea más rápido de recarga Si le da el justo en el cuadrito ese blanco Es que las balas son más fuertes Y si lo haces mal Se te canquilla No lo ves No Te acostumbré a hacerlo Lo ves Se canquilla el arma Y en ese momento te ponen aquí a matarte Básicamente Pero como normalmente Si se recarga Ahí va Joder Tampoco Ahí la se hace Este Para los niños El grito del África Vale No me hagas de lío Venga Cúrame 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 Cállame la leche Cállame la vida entera Sí Porque me pega ahí En el pecho Y me curo entero Yo quería coger con la moto Cierra Y para enseñarse a la gente Pero parece No quiere A ver Vamos a hacer algo bonito Mira que bonito Vamos No No Que lo voy a correr yo Toma Y me han logrado Por matar enemigos Por rematar a los enemigos ¿Sabes? Le quito el sufrimiento Y me han logrado Porque soy así Un angelito Mira tú eres durmiendo Y está ahí Dando por culo Que me ha tenido que Rodear a la cama Oh Bala Bueno Bala Granadas Yes Vale Que no hay enemigos Por ahora Le gustan malas paredes No No Ve que había Que window era Vamos Vamos Jack Que el Jack El robo es este Es el Jack No hay que hacer No hay que hacer No hay que hacer No hay que hacer No hay o tal raro porque se recarga con el botón frontal derecho y normalmente los juegos se tienden a recargar con el X o la iPhone, entonces me confundo a veces un regalito me gusta como brilla la gente del locus 40 no es una palabra más lógica que he escuchado nunca en el videojuego venga chicos se hace tarde que coño haces aquí novato? la zona que vigilaba se hizo muy peligrosa sargento, estos guiar me obligaron a luchar señor y por qué no estás allí luchando? la recarga señor, todavía no la domino será mejor que aprendas ya, salgamos de aquí veta has cubierto, tenemos que acabar para avanzar vale bien tendré por aquí un coleguita por un franco no? que va vale creo que aquí me he cargado un... puede ser o se cargaba aquí a uno que era un general o algo así de frente muere qué build más guapo tiene Vale, vamos, vamos Vamos A la mierda Eh, hay un nicho más que no se ve, vale Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Cuidado Cuidado Muerte y destrucción Vamos 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 Porque me caes bien y te mato Vamos, vamos Cubrirse Que fuego más mal hecho, no? Un fuego Ahora creo que aquí viene el general o algo así En plan touch Jamás había visto correr así a los locos Huir no sirve de nada Los voy a disparar en el culo Estás de mala hostia, eh? Pues sí, joder He hecho de menos a mi familia Me voy a cargar a todos esos cazares Buen trabajo Delta Y novato Karma Has estado bien Gracias, Sargento Reyes Control aquí Delta Amenaza enemiga eliminada Cambio Recibido Delta ¿Todo bien por allí? Sí Sí, ha estado cerca Pero lo voy a salir a tiempo ¿Qué has descubierto? Yo Dímelo, Anya Sin chorradas La desconocida que mencioné Baja con la descripción Pero... Me parece que la soltaron hace unos días y... No tenemos más información desde luego ¡Tiene que haber más información! ¿No? Lo siento, no Eso no ¡Joder, puta verdad! ¡La he vuelto a perder! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me cago en todo! Recibido, Anya Venta, Cierra No... ¿Estás bien? Cosa que haces en los parques ¿Vale? Sí No te preocupes Chicos ¡Vamos! Seguimos Que le secuestraron a la mujer Y cuando Mauna la ha encontrado Vendetta, vendetta Ya ve Los humanos estamos acostumbrados a la guerra Después de todo, nos llevamos luchando desde tiempos indignados La guerra es lo único que conocemos En el pasado Luchamos por la ilusión Luchamos por el país Luchamos por la libertad Pero todo cambió después de ti Durante 15 años Hemos luchado por nuestra supervivencia Contra mórculos, inhumanos y genocidas Pero no podemos Continuar esta lucha La humanidad está a punto de extinguirse A menos que terminemos esta mierda Ya ¿Por qué Landon, Sargento? ¿Por qué no perforamos aquí? Javito es el único lugar en el que no pueden cavar Y Landon es el lugar perfecto para atacarles en su propia casa He oído que aquí hay un montón de árboles de mierda, Sargento Más que un montón Más que un montón, diez montones Esperábamos que la bomba de pasa ligera dispara la horda de Locus Pero han sobrevivido Y han regresado más fuertes que nunca Han traído con ellos una fuerza que podría hundir ciudades enteras Basta Javito Nuestro último rayo de esperanza en estos oscuros días Está en peligro Pronto no tendremos nada que defender Y eso se equilibra y solo nos queda una opción Atacar Y ahí que como empieza Esto es el prólogo barra tutorial Hay muchos karma Karma para que os haya escrito Para ver el cambio de habitaciones A nuestros hijos crecer y encontrar los tiempos de paz Que jamás hemos conocido Tenemos que llevarla a los locos Viremos allí donde viven y crecen Y los destruiremos Hoy llevaremos la batalla al corazón Hoy corregiremos el curso de la historia de la humanidad Hoy aseguraremos la supervivencia de nuestra espantia Soldados del afegio Mis queridos días Devolver la esperanza a la humanidad Bienvenidos al corazón del infierno Sargento Félix ¿Está listo para eso? Llegamos antes Bien, vamos a mujerlear esas marmas Ah, sí, me llamo Dizzy Y esta es mi bonita perforadora, Betty ¿Eres un recluta? ¿Mi familia tiene comida? Pero no, no es una puta mierda Delta, aquí viene Como veis, yo voy en verde Sí, en verde Es hora de actuar Es hora de actuar, cielo Buena suerte chicos Control aquí Delta Estamos a bordo de la perforadora 314 Y partimos ahora mismo Recibido Delta, podéis iros Muy bien, instalaos Delta Nos queda un largo viaje hasta la lanta Bueno Pues con estas fuerzas de tanque y helicóptero Creo que lo vamos a ir dejando Para que os deje más ganas de verla Ahora después Para seguir la historia Y veis como estos tanques son una mierda Los explotan todo Oh, ya estamos Y con esa explosión Pues lo dejamos aquí Para la intriga A todo luego Venga, nos vemos